Este martes en el I. ¿Tú proteges a este tarado? No me digas que ya son novios, por favor. Ahora tienes un problema conmigo. Aún pagaremos la renta. Lo transferí a la cuenta del dueño de la casa. ¿Y cómo conseguiste su número de cuenta? De lunes a viernes 1840 en Bolivisión.